hola qué tal amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review de mis vehículos de colección y ahora el que vamos a revisar en este momento es un vehículo de construcción pero más que nada no es un vehículo de construcción es un vehículo de logística es una maquinaria de logística y es la segunda entrega ya de la colección maquinarias de construcción y el turno en esta ocasión es para la grúa horquilla o montacargas como quieran decirle hyundai 250 de 7 y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este a este hermoso vehículo de logística bueno este vehículo es usado especialmente para la logística portuaria es decir logística en los puertos algo así como para cargar para cargar un camión que que venga al puerto que algo así que trae contenedor y cosas así o de barco y este modelo está fabricado por la marca automotriz hyundai una marca automotriz una empresa automotriz de origen surcoreano de corea del sur que no sólo se dedica a la fabricación de maquinaria de construcción o de logística también se dedica a la fabricación de buses camiones y automóviles y bueno aquí pueden ver que es de color amarillo en casi toda la carrocería podemos ver además que la cabina está pintada de color negro al igual que el tubo de escape y los rines del vehículo los rines de la de las ruedas podemos ver que tiene doble 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 neumático la rueda la rueda delanteras aquí trae tiene en total 1 2 3 4 5 6 neumáticos podemos ver además que esta parte donde se se monta a la carga esta parte se puede levantar o sea este vehículo es articulado se puede subir y bajar podemos ver ahí ese dato que dice 250 de 7 el nombre del modelo podemos ver hay una escalera del lado derecho y del lado izquierdo también de este mismo lado se ve él la caja donde se puede guardar se pueden guardar herramientas podemos ver aquí las luces de freno la el nombre hyundai también lo tiene atrás también tiene espejos retrovisores como pueden ver muy muy bonito este esta grúa este montacargas también además tiene su limpia para brisas adentro se puede ver se pueden ver los asientos de los pasajeros y el volante muy muy bueno este este es vehículo además ruedas sin ningún problema ruedas sin ningún problema este 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 vehículo además vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos junto con la moto niveladora volvo g940 como pueden ver casi son del mismo tamaño lo digo por el largo de los brazos de la de la montura de carga de la montura de carga como ustedes pueden ver ahí como pueden ver muy bueno me encanta demasiado este vehículo y bueno para recomendarlo si alguien desea adquirir este si al si alguien le gustó esta colección de maquinaria de construcción pueden comprarla pueden hasta incluso juntar juntar todos los todos los vehículos de esta colección de hecho ya yo ya le dije que está disponible porque la semana pasada compré la moto niveladora volvo y ahora esta semana compré este monta cargas así que compre la colección antes de que se agote pueden comprarla principalmente en kioscos o donde sea y bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado espero que le hayan encantado le haya encantado mi vídeo soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todo bien cambio y fuera chao